esa es su estrategia negar cualquier conocimiento y lamentablemente algunos creen ciegamente a pesar de las evidencias dependiendo lo independible mensaje de cristina plazas a través de su cuenta x arroba cristina plazas m la realidad es que petro lo sabe todo en el caso de la compra de congresistas por ejemplo el secretario general de la presidencia que maneja el computador le informa de sus movimientos al presidente por tanto contaba con su consentimiento la cantidad de mermelada que ha repartido es enorme ya se han puesto efectivo o contrato al ser una operación tan grande como se ha evidenciado esto comprueba que es una estrategia y propósito del gobierno en su conjunto pasando al tema del decreto inteligencia petro está muy involucrado en estos temas es imposible que no estuviera tanto de este decreto dada la sensibilidad del tema es preocupante sobre todo porque los discursos cada vez envían un mensaje claro de que todos aquellos que no piensan como él son considerados sus enemigos conociendo esto el manejo de la inteligencia de la forma en que pretenden hacerlo con una figura como petro nos ponen peligro a todos los que estamos revelando temas de corrupción del gobierno y somos oposición